Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley Bien amores, a ver, os cuento Ya hemos terminado todas las misiones de los monstruos SA Todo el reino, las misiones de Zully, las misiones de Mike Así que he pensado que hoy podríamos dedicarlo a hacer el nuevo pack Vamos a ir a por él, vale, tenemos que ir a tienda Y bajar al último, que es conjunto de casa de luz de estrellas A ver yo, me quedan por hacer, me deja bajar, que siempre se queda ahí como pillado Me queda por hacer el de Wally también, pero es que me apetece mucho hacer el nuevo Que es este de aquí, tenemos 8000, así que puedo cogerlo Si me deja, no me deja, ¿por qué no me dejas? A ver, ahora, vale, aquí A veces se queda como pillado Vale, pues ya lo tenemos Y mirad todo lo que nos trae Un vestido de Bella verde La casa de Bella Dos peinados súper bonitos Máscara de ojos de pepino Zapatillas de chip Camiseta de pijama de seda ondulada Los pantalones del pijama a juego, o sea, me encanta Quiero más, a ver, que va despacito Bata de seda ondulada Nos trae también muchas cositas de decoración de interior Pero por qué va tan lento, no podéis más represa Uy, esta tumbona, por favor, tumbona básica Me encanta también Los cojines con la alfombra, que también es muy bonita Me gustan mucho estas alfombras que tienen cojines para decorar Tengo una que creo que es de enredado, si no recuerdo mal Que es un poco más rosita, clarito, así Y también queda muy cuqui La máquina de palomitas bañada en oro O sea, es súper bonita Me encanta para hacer decoraciones de interior Me encanta Y el proyector de luz de estrellas vintage O sea, no sé cómo será esto Si lo pones, lo enciendes y se va a ver proyectado Supongo que sí, que será algo así Y luego también tenemos el papel de pared estrellado O sea, este pack vale mucho la pena Trae muchísimas recompensas El conchón hinchable de rosas en flor Qué bonito Me encanta Así como para hacer una parte de pijamas Está súper bonito Ostras, otra tumbona de Dreamlight O sea, vale, pues ya estaría todo Pues me parece súper bonito todo, eh Vale bastante la pena Vale, supuestamente Si nos vamos No, no tenemos misiones A ver Se supone que tendría que ser Haciendo misiones o algo Normalmente Consigues todo esto Haciendo misiones Pero estoy viendo que no Bueno, pues vamos a hacer una cosa Ya que nos han tangado un poquito Bueno, no nos han tangado En verdad trae lo que nos decían Pero, uy, un huevito azul Voy a cogerlo Trae lo que nos decían Pero, claro Yo estoy acostumbrada A que normalmente Madre mía La pedazo de rocota que tengo aquí Salte de aquí, hombre Lo bonito que tengo yo En mi castillo Disney A ver Que es lo que os estaba diciendo Que normalmente Traen misiones Los packs Para conseguir Los regalitos Pero esta vez Lo compráis Y lo tenéis todo Vale O sea, no hay que hacer Ninguna misión Para poder conseguir las cosas Lo que vamos a hacer es Ya que es todo así Como de princesita Y yo tengo El castillo Disney Este tan bonito Sin decorar Por dentro Vamos a decorar Una de las habitaciones Con todo lo que nos ha Venido en este pack Bueno, vamos a ver Porque esta es la principal No, la voy a dejar Para hacer otra cosa Porque quiero hacerla Como temática de Disney Y esta Ya que es de aquí Del parque temático Vamos a venirnos A que no sé ni lo grandes Que son las habitaciones Bueno, pues no está Nada mal de amplio Venga, vamos a A decorarlo un poquito Con todo lo que nos han traído A lo mejor le añadimos Algo que no sea Del pack Pero bueno Vamos a ver La pared que traía A ver si ahora La sé ver Porque Tengo un montón Ah, vale Es esta Esta es la del pack Ostras Pues es bonita Lo que no sé yo Es si me satura Tanto dorado A ver Vamos a poner Yo creo que lo que voy a cambiar Es el suelo Que no se vea tan oscuro A ver Vamos a Aquí A suelos En esta A ver Vamos a buscar un suelo Que sea clarito No, este no pega nada A ver Que yo tenía por aquí Suelos muy bonitos Claro La pared es dorada Y al ser dorada No le pega mucha cosa A ver Esta Tampoco me gusta Y tampoco la quiero poner muy cargada No, esta no O sea Ahora No queda nada bien Esta tampoco A ver si tengo algún suelo Que le pueda ir No ¿Qué dices? No, no, no A ver Dejarme probar Muy es que no Esta tampoco Yo soy un poco especialista Para Uff No, plateado con dorado Como que no A ver Esta blanquilla Uff ¿Qué dices? Quita, 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 quita A ver Voy a seguir buscando Creo que le vamos a dejar esta De momento Sí Creo que sí Vale Vamos a ver Los muebles No sé dónde van a estar Voy a ir a todos Creo que puede que esté En otros Ahí ¿Dónde estás? Ahí de verdad Cuando se me queda así pillado Me da una rabia A ver Filtros Vale Es que me he ido Está aquí A ver Supongo yo Que estará por aquí Yo no lo sé No lo sé Porque no sé Si se me habrá puesto aquí En Disney Luego si nos da Ay, mirad Tengo esta Que es súper cookie Dorada A lo mejor Le puede quedar bien Vamos a ponerlo No sé si aquí En el medio Ahí Pues queda bonita Vale Esa no es del pack A ver De momento Solo hemos puesto La pared del pack Y yo estoy viendo Que aquí no está ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde se habrá metido? A ver Vamos otra vez Aquí Filtros Voy a ir a ver Si está En Disney Creo que había uno Que era de Disney Sí Aquí Aunque es de Bella ¿No? Bueno Vamos a ver Si está No, aquí no está Vale Vámonos para atrás Otra vez Voy a ir a Bella Y Bestia Que puede ser Que esté con ellos Porque todo el pack Era de Bella Supuestamente Supuestamente Digo Porque no sé yo Si estará aquí Mirad Sí Aquí está Vale A ver Un momento Voy a alejar Ostras Es que es súper bonito De verdad O sea Me parece súper cookie Estas alfombras Es que quedan Súper geniales Bueno Lo voy a ir poniendo Ahora sí De momento Para ir sacando Lo demás A ver También tenemos La cama hinchable Esta La podemos poner Como aquí Más que nada Por ver Cómo quedan Y ver Si interactúan O algo A ver La máquina De palomitas Ostras Está guapa Está muy chula Vamos a ver El proyector Ay Pero es pequeñito Yo pensaba Que iba a ser Más grande Es chiquitito Bueno Lo vamos a poner ahí Y tenemos también El puff Este amarillo Que es muy cookie Vale Y el blanco ¿Dónde está el blanco? No tenemos el blanco Había uno blanco También No A ver Dejarme mirar Asientos No voy a poner filtros Porque no sé Donde nos va a salir Ya nos han tangado Ya nos han tangado Y me han dicho Que me daban Y no me han dado ¿Dónde está el blanco? No está Vaya tela Bueno Había algo más Así de decoración De interior Oye pues está chulo Está muy chulo Esto Me gusta mucho Es súper cookie A ver Ahora lo hemos puesto Así un poquito Ahora lo decoraré bien ¿Esto hace algo? Oh Nos hace palomitas Como mola Sería chulo Que salieran las palomitas Ostras El proyector Qué bonito Lo que pasa que Podría ser A ver Vale Está bonito Pero a mí me hubiese gustado Que fuese más proyector En plan que proyectase En el techo Hubiese quedado Mucho más cookie ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y la alfombra Es súper bonita A ver Vamos a probarnos también La ropa Ya que estamos Y ahora después Seguimos decorando A ver Vale Supongo yo Que estarán camiseta Porque había Una camiseta Una camisa de seda Creo que había Vamos a mirar Que estará abajo del todo Mirad Aquí está ¿Vale? Aquí la tenemos ¡Uy qué cookie! A ver Luego también teníamos El pantalón Supongo que estará en largos Porque era como Hasta los gemelos Si no recuerdo mal Sí Aquí está En plan ¡Qué bonito! A ver Y Supongo yo Que la bata Estará en abrigos A ver Vamos a mirar A ver si nos sale A ver El conjunto Vale la pena Y luego también Luego veremos La casa Que no la voy a dejar Puesta Pero ¡Ay! Qué cosa más Cookie ¿No? O sea Vamos de princesita Total ¿Eh? Para hacer el pijama Party A ver Para ir por el valle Pues como que no Pero si algún Dream Snap Hay así En plan de princesitas Y tal Pues Puede ir muy bien Todo esto que tenemos aquí A ver Voy a dejar esto bien Porque así No me termina A mí No me termina A ver Voy a Ir a camas Vamos a buscar A ver si ahí tengo Alguna que sea doradita También Para que nos pegue No Todas las que tengo Bueno La de Bella y bestia Pero Se va a ver Muy Muy tocho ahí ¿Sabéis que quería hacer? Como si esa fuese La cama de No me gusta A ver Y que tenemos En muebles En decoración A ver Es que claro Me faltan un montón de cosas Porque he ido gastando Y seguramente Pues Si voy a la tienda Podré comprar cositas Bueno A ver Mira Voy a hacer una cosa Porque lo que hay por aquí No me llaman Llama a mí Para poner Ay la rosa Esta que queda Súper genial Espérate un momento Y un piano Le podemos poner un piano A ver No así Ahí ya me gustaría A mí Que se pudiese Poner en diagonal De verdad O sea No entiendo Por qué no ponen La opción De poner las cosas En diagonal Por lo chile Que quedaría A ver Vamos a coger Un asiento A ver si tengo Algún asiento Que le pegue aquí Este podría quedar Muy chulo Ahí Vale Entonces Ahora en la pared Porque la pared Se ve súper vacía A ver si tengo Creo que compré Algún cuadrito Así chulo De princesita O algo así Mira Este lo he comprado Puede quedar aquí Muy chulo Ahí Que no sé Si poner una ventana A ver Dejadme un momento Voy a mirar Aquí en ventanas Que ventanas tengo Porque Ah Y la ventana Es verdad También venía La ventana Era esta Venía una ventana Pero no sé Cuál es Era esa ¿No? Porque era así Con Sí Es esta Pero es que no me pega Nada Esta ventana Con la decoración Está tan dorada La verdad Pero bueno La ponemos Para que veáis Cuál es Debería de ir A por otra De esas A ver Dejadme mirar Pues no queda Nada mal Pero me falta El otro puff No sé Dónde está El otro puff Bueno Voy a ir Un momento A la tienda De Gilito A comprar Cuatro cositas Para ir poniendo Por aquí Ah Esperad un momento Que la lío Porque no he mirado Las lámparas Que tengo Y si no compro A ver Lámpara de techo Que lámparas tengo A ver La lámpara araña ¿No? Le puede quedar bien ¿Dónde la ponemos? ¿O la ponemos aquí encima? No La ponemos en el medio ¿No? No la puedo poner más En el medio Vale A ver A ver No sé si tendré De estas de pie Alguna chuli también ¿Qué le pueda pegar A esto? A ver Dejadme mirar A ver Porque esta No, no O sea Va a quedar un poco Hola ¿Qué tal? No No me gusta A ver Lo que sí podríamos poner Es una estantería De libros O algo así Lo que no recuerdo ¿Dónde salían? A ver Vamos a ver En todos Creo que tengo Estanterías En Merlín Si me queda alguna Porque gasté un montón Vale Merlín Tenemos aquí estantería A ver Un momento Ah Mirad Es de estas O es que queda así Porque esta No Es de las que Jolín Es de las que No tiene fondo ¿No? Pues que se me está Quedando así Rara Ah Si tiene fondo No sé por qué Se me quedaba así Como rara No sé Yo si me Convence Del todo A ver Espérate un poquito Más Ahí Es que es para Que no se vea Aquí no puedo ponerla Porque está A ver Un momento Un momento Tengo esto Muy pegado Ahí Vale Ahora nos traemos Esta un poquito Más para acá Y ahora Hemos ido a todos Y a Merlín Vamos a ver Vamos a ver Nos cabrá otra Porque ya quedaría La pared Entera Pues me da una rabia Cuando hace esto Que no se queda bien Ah Porque no cabe No No cabe Pues mirad Vamos a hacer una cosa A ver Sal Vale Me vengo más para acá Voy a moverlo Ahí No sé si son muchos No se quedará igual Para que se quede por igual Por los dos lados Ahí Y esta Ahí Vale Ok Lo que voy a hacer Es ponerle aquí Que no me acordaba Yo que tenía Lo he visto ahora En Merlín En colección de Merlín Tenemos también Eh Como se llamaba Espera Que os lo digo ahora Cuando lo vea El telescopio Me parece que puede quedar Muy cuqui aquí A ver A ver ahí Espera que coja perspectiva Porque Bueno vale La cama A lo mejor La debería de traer Un poquito más Aquí Así Vale Me parece que queda Cookie ¿No? Queda un cookie A ver Alguna cosita más Alguna flor Vamos a ver Si tengo algo De De vegetación Alguna plantita bonita Que me pueda quedar bien Aquí Mira De estas Me parecen Super cookies Vamos a ponerla Tal que había Y no se si poner Una vez Es que no tengo De las blancas Hay unas que son Blanquitas Que he visto Pero a mi todavía No me ha salido A ver Ahí pegada Un poquito más Ahí No mejor Si Y no se si tendré Algún peluchito Eso tendríamos Que tenerlo Aquí en decoración Supongo No No me ha salido Antes aquí En decoración Ningún peluchito Creo Porque tengo estos Pero estos son Los de los monstruos Y es que creo Que no tengo ninguno Así que sea bonito En plan Cookie Tengo Los de los monstruos Pero Creo que no tenemos Ninguno más Deberían de poner Peluchitos Así Cookies En plan Yo que soy Un peluche De mini O de mickey Sabes Pero no No lo hay Ay la rosa No Que hemos dicho Que esto no era De bella O sea No si Es de bella Todo no Pues entonces Espérate A ver No No queda bien No sé Si aquí No No me gusta No me gusta No me termina De cuadrar A ver Entonces No sé Si le pondría Alguna ventanita Más Solo una O dos Una en cada lado Una ahí Y otra aquí Creo que sí A ver Voy a ir un momento A la tienda De gilito Pero vamos Pues no queda Nada mal ¿Qué os parece? No queda nada mal Queda bonita Así más De princesita Por lo que os digo La El castillo Quiero hacerlo Un poquito temático Con princesas Pero bueno También era para probar Para probar Todo lo que nos trae El pack Ya que no teníamos Que hacer misiones Bueno pues Dejarme ir un momento A la tienda Que creo que voy a coger Otra ventana Bien Ya he ido a comprar He comprado Otra Ventanita De estas Que no es Pensaba yo Que era del pack Pero no es del pack Es de cenicienta La tenía yo También he mirado Las puertas Ahora veremos A ver si De las que tengo Puede quedarme Alguna bien Pero no lo sé No sé A ver Un momento Un momento Por favor Que no me queda Simétrico Ahora A ver Creo que ahí Y ahora el cuadrito Lo vamos a poner Más en el centro Ahí Vale Me está quedando Cookie A ver que más He comprado Laurita Que he comprado Más cosas Que había comprado Ah si En decoración Vamos ya directamente Con el filtro Porque si no Nos volvemos locos Buscando Vamos a Merlin Si escucháis Un ruidito Es mi perrito Que está Haciendo de las suyas Está trasladando Su cama A ver Vamos a poner Un libro aquí O la zona de lectura Y aquí Más libros Ah si Eso es lo que había Cogido De más Y luego También he visto Que tenía A ver Estaba en ventanas También Creo Porque cuando He ido a comprar Agilito Estaban ventanas A ver Esta Uh Es grande No sé Si nos quedaría Esta mejor Que la redonda A ver Es que claro Una Ahí no va a quedar Bien Nos va a quedar Super dispar A ver Aquí Aquí lo malo Es que no se ve Cuando haces fotos Pero bueno Queda chula Ahí vale Luego he visto Por aquí Que tengo Esta No me acordaba Que tenía Esta De rincón De lectura A lo mejor Nos quedaría Mejor esta Aquí Que el cuadrito O sea El cuadro Se queda A ver Se nos ha quedado El cuadro No Vamos a cambiar El cuadro De sitio A ver Si puedo Cogerlo No me deja A ver Un momento Vamos a hacer Una cosa A ver Un poquito Más Para acá No me va a dejar A ver Venga Apunte ahí ¿Me dejas? Vale Entonces Voy a coger El cuadrito Vamos a poner El cuadrito Aquí Y esta A ver Que no lo sé Si me va a gustar Pero Es que a ver Queda muy fifí Todo ¿No? A ver Esto es lo que pasa Que es un módulo Muy grande Pero bueno No queda mal Lo voy a dejar De momento Si veo Que más adelante No me termina Lo quito Ah Esperad Esperad A ver Cuando he ido A la tienda De Gilito Me ha salido La El puff este blanco A ver Si está ahora aquí Me he metido En ¿Dónde me he metido? No En asientos Que como En el básico También te sale Como un Sillón Y encima Es que he comprado Otra Sabéis A ver Voy a ir a todos A ver Si estuviese aquí Porque no entiendo nada O sea ¿Por qué me sale? Para comprar En la tienda De Tío Gilito Que no os lo he enseñado Porque digo Venga Voy a comprar En un momento Porque no quería rayar Tampoco mucho Ahí bajando Buscando eso Y mira Al final Estamos buscando aquí Pero es que os lo digo O sea He podido comprar Otra Y ahora aquí no me sale No entiendo nada Creo haber escuchado Por ahí O leído Más bien Que les pasaba mucho Que la blanca No la encontraban Pero vamos Tendría que estar No es lógico Que me salga En la tienda De Tío Gilito Y luego Ahí mirad Veis Aquí tenemos Los peluchitos Pero es que aquí No pega Eso ya le haremos En otra temática De los monstruos Y tal A ver Vamos a seguir Bajando No No pues no Pues no No está Pero es que tampoco Estaba la amarilla Y aquí no No la he visto Y estamos en todos Se supone Que tendría que salirnos Todo No entiendo nada Yo quería enseñarosla A ver si está en básicos Que todo puede ser Es que de verdad O sea No entiendo No lo entiendo No entiendo Por qué no nos sale Porque os lo digo Que la he podido comprar En Gilito Pues no sé No sé chicos No sé dónde estará A ver Las puertas Deberían de salirnos aquí A ver si está ¿Te imaginas que está aquí Ahora el pub? ¿Os imagináis? Madre mía A ver Ay calla Calla Es que como hace tantísimo Que tuvimos las puertas Ya no me acordaba De cómo se hacía Hay que ponerse Es verdad Esperaros Esperaros Hay que ponerse En la puerta Aquí Y le damos a la Y No me acordaba No me acordaba nada A ver Bueno Mejor que la que tenía ¿No? Yo creo que sí Ah Y también Que no os lo he dicho Por si no lo sabéis Podéis mover las puertas De un lado al otro Si no os gusta Donde queda Y tal ¿Vale? Yo la voy a dejar ahí En el medio Porque creo que queda bien ahí No la voy a mover Creo que ahí podríamos poner A ver Si tengo alguna mesita Chiquitita O mueblecito A ver Si tengo algo Que sea así curioso Para poner ahí Pero no sé si esto Bueno No sé yo A ver Voy a mirar A ver si hay otra Así más larga Esta podría quedar mejor A ver Un momento Vamos a quitar esta Es que no he mirado Pero me gusta más Algo así más largo A ver Uh Pero es muy grande No, no, no Es muy grande Es como un escritorio Claro Es que es un escritorio Lo pone ahí No, a ver Voy a mirar A ver si tengo alguna Así larguita Porque no sea súper mega larga O sea Súper mega ancha Perdón Y si no Pues me va a tocar Poner la que estaba poniendo Va Pues la que estaba poniendo Va a quedar bien Por poner algo ahí Que no se vea Tan vacío Vale Esta Hemos dicho que ahí Y ahora sí que creo Que podríamos ponerle Ahí A lo mejor La flor De la bella y la bestia A ver Y es que venía con la idea De hacer misiones Y me han dejado En plan de Bueno Ah No se puede poner encima Tiene que estar en el suelo Pero por qué O es que es muy pequeño Es muy pequeño Porque es un ¿Veis? Es lo que decía Ay no sé De decoración Yo creo que tenía Como una plumita O algo así Porque a ver Esto Va a quedar muy Plot No me gusta A ver Mirad Esto La plumita Puede quedar cookie Ahí la ponemos Vale ¿Qué os parece? A ver Yo a lo mejor Le pondría Pero Ahora no tengo Las alfombras Que tengo No me pegan Ya miraré De las que salen A ver si Porque ya os digo Que no tengo ninguna Así que me guste Y No De las que tengo No No me llama ninguna Para aquí Que esta Que tenemos Así azul A ver No te muevas Tanto A ver ahí Que la vea Ah pues mira No queda nada mal La voy a dejar De mientras La voy a dejar Mientras Es ahí Bueno ¿Qué ¿Qué os parece? Ay Esto lo he dejado Esperar Si es que no puede ser No puede ser Me he dejado Esta puesta Pero Ah no Es que había puesto La otra Pero se me ha quitado O sea Hola Esto pasa a veces Que te pegan mucho rato Haciendo Y se quitan No sé por qué No sé si os ha pasado Alguna vez Me da una rabia Porque dices Jolín Con el rato que llevo Ahí de corandear Se me quita Me da un corajillo Pero bueno Si os pasa Pues volvéis a Venga Ahora sí Es que el otro Era muy grande Espero que se haya quedado Ya Sí Vale ¿Qué os parece? No queda nada mal Ha quedado muy cuqui Bueno pues Ahora vamos a ir a ver Cómo es la casa De Bella Y también a Bella vestida Que es lo que nos falta Bueno Me he venido aquí Al claro de la confianza Que lo tengo más pelado Que todavía no lo tengo decorado Solo para ver Cómo es la casa Vamos a ver Cómo es la casita Y vamos ¿Dónde está la casa? A ver Es esta Biblioteca provincial Ostras Qué bonita Por favor No se ve bien Esperad un momento Vamos a poner Vamos a verla A ver Se me había quedado pillado Qué bonita Guau Me encanta Es súper súper bonita Y sabéis que El castillo de bestia Estoy pensando en ponerlo En el DLT Porque aquí Lo iba a poner En un principio Allí donde tengo La de Vanelope Pero luego me lo pensé Mejor porque Tengo el lago ese Ahí en medio Y no me gustaba Cómo quedaba Para el castillo Luego me la llevé A las tierras olvidadas El castillo Y digo Venga va Cómo es así Como Louvre Y tal A lo mejor Puede pegar Pero lo empecé A decorar Y no me gustó Nada Así que Me lo voy a llevar Y me voy a llevar También La biblioteca De Bella Vamos a hacer Una zona De la Bella La bestia Así Chula Ya os la haré Para el canal Si eso O os hago el tour Cuando lo tenga hecho No sé Ya veré Lo que hago Pero me encanta Cómo queda la casita Es preciosa Es súper 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 Bonita Y como ya sabéis Estas casas O la podéis poner Bien O bien En vuestra casa Como skin De la casa vuestra O la podéis poner Así como tengo yo El castillo Y luego decorarla Por dentro Y hacer la temática O sea Puede quedar muy cookie Bueno Y ahora vamos a ver Debería haberme puesto La gafa de sol Vamos a ver a Bella Con el nuevo vestido A ver Nos venimos A colección Aquí en personajes Buscamos a Bella Opa Que me la paso Yo a Bella La tengo con dos trajes Tengo el con el que ella viene Y también tengo el invernal Que lo conseguí En el camino de estrellas Y ahora vamos a ver Cómo le queda Este Vale Vamos a ir a buscarla Porque normalmente Hacen como Una cinemática Saliendo del Saliendo del pozo Pero no me lo ha hecho Así que Lo que voy a hacer Es buscarla A ver si la encuentro Puede ser Que este Mirad Estar en el Veis donde tengo El castillo Pero vais a ver Que no No queda nada bien Ya lo veréis Vale A ver Mirad Veis donde lo puse Pero es que No me termina de gustar Es muy rosita Y así No le queda bien No queda bien Aquí queda mejor Pues esto Todo más tenebroso Y tal Así que me lo llevaré Me lo llevaré Y haremos una zona nueva Vamos a por Bella A ver cómo está Vale He tenido que salir Porque me salía Que estaba dentro Pero no Mirad Qué guapa Qué guapa Bella Estás guapísima Con el verde Le queda súper bonito Le queda fenomenal Es súper 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 Cookie Bueno mis amores Pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Hemos visto todo lo que nos trae El pack Este nuevo De princesitas Que es súper Cookie A Bella le encanta La casa es Una puñetera pasada O sea Solo por la casa Ya vale la pena Porque si os lo ponéis A mirar Siempre que hay en la tienda Online Casas Suelen costar De 3.000 para arriba El pack Cuesta 4.000 Y te trae La casa El vestido de Bella La camisa esta La pared Qué más traía Así de decoración Ah sí Los puffs Que si encuentro La manera De sacar El blanco Ya os lo diré Porque es que No tengo ni idea Cómo hacerlo Pero bueno Nos trae este amarillo Y uno blanco Lo de las palomitas La alfombra esta Que es maravillosa Es súper bonita Además mirad Tiene así lo del libro Le pega súper bien Esta parte así De estanterías Que le hemos hecho El proyector de luz De estrellas Y luego la vestimenta Que mirad una cosa Que se me había olvidado Las zapatillas De chip Que son súper bonitas Son en plan Manoletinas Quedan súper cookies Y ya podéis Hacer vuestra propia Pijama party Con todas las princesitas O amigas Que vengan al valle A visitaros Y haceros fotos Súper chulas Además también Como veis Queda súper cookie Para hacer así Una dinámica De princesitas Queda muy bonito Y para vuestros Dream snaps Y tal Cuando os pidan así De princesitas Yo creo que puede venir Súper súper bien Pues nada amores Lo que os digo siempre Si queréis apoyar el canal Suscribiros Aún no lo estáis Dar un fuerte like Al vídeo Si os ha gustado Que todo eso Me ayuda muchísimo Para crecer en el canal Y si queréis compartir Os lo agradezco Mil Pues nada amores Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao